Ahora si maldita, no te vas a escapar de mi Oye mijo, ¿qué estás haciendo? Estoy sacando ropa, mami, este pantalón ya no me queda ¿Cómo que ya no te queda? ¿Cómo que ya no te queda si está nuevo? Apenas te lo compré hace 10 años Pero claro, ya no te gusta, pues me lo quieres sacar, ¿verdad? Sácame toda la ropa del closet y échamela en una bolsa La voy a mandar para México y te vas a quedar encuerado a ver si es cierto ¿Qué pasa? No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Güey, no mames, ¿qué hago aquí? Güey, güey, ¿en dónde chingados estás? En tu casa ¿Y yo qué, güey? ¿Qué hago yo atrás del carro de mi ex, güey? Güey, aquí en su carro adentro estoy atrás Aquí dormí, güey, por tu culpa No, 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 yo te dije cuídame Yo te dije cuando veas que me estoy empedando de más Ve y agárra a mí Güey, a mí no me importa si te dije que lo amo Tú bien sabes que no lo amo Tú bien sabes que cuando ando peda Así me pongo ¿Para qué me dejas que me venga con él, güey? Güey, yo me tenía que quedar en tu casa Tú no me sabes cuidar, ¿eh? Si salgo embarazada de esto, culera Tú vas a mantener al niño, ¿eh? Tú lo vas a mantener Ahora sí, señoras, sí, señores Ha llegado la hora De saber quién es la ganadora De nuestra belleza latina Tú no me vas a ganar, pendeja Si supieras que me acosté con el productor Pa' que me lo diera a mí Esta güey parece vato Y así cree que me va a ganar a mí Y lo tiene callos en las manos Como si fuera el bañil, la pendeja Si supieras que cambié el sobre Pa' que digan mi nombre Y ahí lo pendejo Y ahí quién es la ganadora Yo, papá Yo Quiero decirle a toda la gente Que me ha traicionado Que se ha burlado de mí Que me ha roto el corazón Que en realidad De todo corazón Lo siento Lo siento mucho por ustedes Y voy a rezar por ustedes Porque no me puedo imaginar Lo difícil Lo triste Lo duro que ha de ser Vivir sin mí O sea, el saber que me perdieron Ha de ser algo difícil para ustedes Así que Los voy a tener en mi oración Para que puedan salir adelante Ahora que ya no estoy en sus vidas Oye, Sma ¿Puedo ir a una fiesta? ¿Y a mí para qué me piden permiso? Si hacen lo que quieren, eh Lárgate Lárgate Ok, pues ahorita vengo, eh ¿Y con permiso de quién o qué? No No, a mí no me pediste permiso, eh ¿A dónde vas? No Me acabas de decir que me vaya Pues porque hacen lo que quieren, mijo Hacen lo que quieren ¿Para qué me piden permiso? Ya ni pidas permiso Ya vete Lárgate Ok Me voy a ir, eh Jonathan, tú no te mandas solo, eh Tú no te mandas solo No ¿A dónde vas? Güey, neta ¿Cómo cae mal esa gente Que tiene la cara más limpia Que la conciencia de Cristo? Y le sale un puto barro enterrado En la frente Que yo creo ni con microscopio Se puede ver Y le ponen en todos lados Oh my God Mi acne es so bad Oh my God Mi skin hates me I know Don't look at me I'm so disgusting Güey, no mamen No mamen No sean ridículos, por favor Hay gente como yo Que parezco que tengo viruela Y ni me quejo tanto De mi puto acné Y a ustedes nomás les gusta Estar llamando la atención Nomás quieren que los alaben Oigan ¿Han visto a mi novio? Ya le mandé mensaje Pero no contesta No estará con otra, ¿verdad? Mi novio Al que ando buscando Con otra No, ¿verdad? O sea No me haría eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no contesta? ¿Dónde está? No, neta ¿Dónde está? Ya, ya le marqué Es piernudo Con buen culo Está trompudo Y barbudo Es piernudo Con buen culo Está trompudo Y barbudo ¿Lo viste ayer? En el café Con otra güey ¿No? ¡Fuck! Es piernudo Con buen culo Está trompudo Y barbudo No, no, es que Qué bárbaro Este muchachito De veras Jonathan, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Qué pasó? Me dijiste que ibas a volver A las 10 Son las 10 Con 2 Y tú no has llegado No, no, no Es que siempre Siempre Ay, sí Fuimos a comer A mí no me importa Si fueron a comer o no Me dijiste que a las 10 Y ya son pasadas las 10 En 10 Ok, bueno, eh Si no llegas aquí en 5 minutos A ver cómo entras, eh Yo te voy a cerrar la puerta Ya, ya Basta Porque Les da uno permiso You guys I'm fucking tired Of these TikTok dances Being so fucking complicated Having a thousand steps To them, wey Ya ni el caballo dorado Tiene tantos pinches pasos, wey Ahorita me torcí todo Haciendo un pinche baile Y hasta una puta hernia Me dio, wey Que ya ni puedo dormir De este lado Yo creo ni Dios Dio tanto paso Cuando andaba salvando al mundo Like, why can't you guys Just make a simple fucking dance We can all do Oye, Isma Váyanse No, no la vas a armar Oigan, me rasuré No, lo pongo porque se me da la gana ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi comadre Lisha piensa que mi hija tiene el coronavirus, sí Pero pues al menos mi hija no tiene el puta virus Porque su hija, ese sí lo tiene Y bien metido, bien metido lo tiene Ella no la tuvió ni que diagnosticar Ese solo se dio Oyes, mi hija, ¿y tú por qué toses tanto? ¿Tú toses mucho, mi hija? ¿No será porque en la noche te sales? Sí, porque yo te veo, mi hija Tu mami no sabe, ¿verdad? Yo sí sé Ah, sí, pues es que sabe que a lo mejor soy alérgica a las viejas chismosas Sí, mire, parece poquito más para allá A ver si se me quita la tos A lo mejor está muy cerquita de mí No, 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 pues yo nomás decía Yo nomás decía, pero ya me voy Yo pienso que eso del coronavirus es puro cuento La verdad, la gente nomás está Pues la gente nomás se quiere quedar en casa de huevona Sí, 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 ¿ustedes qué piensan? No, 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 yo digo que con un tecito de manzanilla Y así, miren, así rápido ¿Cuál coronavirus ni cuál da? Aquí el único virus que tienen es el virus, es el huevonitis Ese virus sí lo tienen todos Porque nadie me ayuda en la casa Están haciéndose tontos nomás Mi mamá piensa que todo el día estoy en la casa de huevona Pero she doesn't get online classes Pues yo andaba trayéndole unos tomales a mi comadre Cuando nos pusieron en ese mentado Que sí, ándele sí en el lockdown ese Y pues me tuve que quedar aquí Pero sí, no, no, no No, pues no estoy muy a gusto, no crea Pero a mí se me da que la hija de mi comadre Ella, ella lo ha de tener Porque se la pasa en la calle Con quién sabe cuántos viejos Sí, 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 sí Yo la doy ¿Qué estás haciendo, mijo? ¿Tarea? Híjole, ¿te dejaron mucha? A ver Uh, no No, eso no es nada A nosotros nos dejaban tarea A nosotros, mijo, en la secundaria Yo escribí la Biblia Yo escribí la Biblia Y cuando no hacía la tarea Los maestros nos balaseaban Nos dan un tiro en la cabeza Y nos dejan ahí muertos Y eso que ustedes de todos se quejan Y no pasaron por lo que no pasó